¿Por qué? ¿Qué acaso ya no te gustó? ¡Me gustabas, Viviana! ¡Me gustabas! Ahora mírate cómo estás, chorreada, no sé, tu cuerpo así, ya no me seduces, no me das ganas de nada contigo Me quiero bajar de peso para gustarle otra vez a mi esposo Lo extraño, pero estoy gorda Quiero verme divina para mi novia el día de hoy Eso, ahora le voy a dar una gran sorpresa Yo la siento y voy a estar con él Ay, qué día tan cansado Qué día tan estresado Viviana ¡Qué rico! ¡Viviana! Ya voy, mi amor, estoy en el baño Tengo una sorpresa Seguro debes estar muy cansado Déjame en paz, déjame en paz No, pero es que mira, hago un saludo rico, si yo te voy a quitar No, déjame en paz, no ¿Por qué? ¿Qué acaso ya no te gustó? ¡Me gustabas, Viviana! ¡Me gustabas! Ahora mírate cómo estás Pero, ¿por qué me dices eso? ¿Qué acaso tienes a otra? Mírate cómo estás chorreada, no sé, tu cuerpo así, ya no me seduces, no me das ganas de nada contigo Estás todo gorda, estás descuidada, no sé Pero hoy me puse linda para ti No me molestes, Viviana, la verdad, que me arruinaste la tarde, mejor me voy Amor, pero... No, no Solo me puse linda para ti Pero tiene razón, soy todo un ogro, estoy horrible, estoy gordo Mírate Una razón, por eso ya no me muerto ¿Qué no piensas comer? No, solamente esto ¿Por qué? No tengo hambre ¿Por qué no comes? Es que... quiero adelgazar y quiero empezar la dieta ¿A dieta? Sí ¿Qué dieta hablas? Pasa para acá esa agua Me mataste de las vidas, ya me arruinaste el almuerzo ¡Besci! 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 Sí, creo que hay el último... ¡Por favor, vendanme ¡Besci! 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 ¿Por qué nunca me... me dijiste que eres casado? ¡Besci! 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 Es un mentiroso No me vuelvas a buscar nunca más No uses de las personas buenas Porque pueden perdonar mil veces Pero cuando deciden irse No regresan jamás